¿Cuánto les costó a ustedes la entrada para venir para acá? Como un poquito más de 20 mil pesos mexicanos ¿Cada uno? Cada uno ¿20 mil pesos mexicanos cada uno, cada día o los tres días? Los tres días Los tres días O sea que en total son 40 mil pesos por las entradas de ustedes Correcto Quiero que te abroches el cinturón de seguridad Y te prepares porque está comenzando un video de máxima velocidad Estamos justamente en la maravillosa capital mexicana Porque en este video me vas a acompañar ¿Qué se siente la experiencia del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1? Por cierto, mucho gusto si por casualidad no me conoces Yo soy Oscar Alejandro y te quiero saludar Desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez Donde desde toda la vida se ha celebrado este Gran Premio Porque el Autódromo, como primer dato curioso que quiero compartir contigo Se inauguró en el año de 1959 Es decir que sacando la cuenta Tiene 64 años albergando las carreras más importantes De vehículos que se celebran acá en este maravilloso país Y en este video no solamente te voy a mostrar Cómo es el Autódromo En cuántas áreas se divide Sino por supuesto vamos a descubrir Cuánto cuesta vivir la experiencia Y bueno el segundo dato curioso que quiero compartir contigo Es que las entradas generales van desde 10 mil pesos mexicanos Si lo convertimos a dólar más o menos estamos hablando de aproximadamente 550 dólares Por las entradas que no las puedes comprar por día Tienes que comprar obligatoriamente el día viernes que es el día de hoy donde se están celebrando las prácticas Te obligan a comprar las entradas del segundo día del día de la pole position Donde se decidirá el orden de quién va a salir primero o de último en la carrera Y por supuesto te obligan a comprar la entrada al día domingo Que es cuando se celebrará el gran premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México Apenas llegas Te dan este mapita que es muy importante para que te ubiques en el autódromo de los hermanos Rodríguez Y ya te quiero mostrar cómo es Para que tengas una idea este es el mapa del autódromo que tiene 14 accesos Y nosotros acabamos de entrar por el número 12 que es el más cercano a la suite donde vamos a estar ubicados el día de hoy Que ya te voy a presentar Y también está dividido por zonas La zona verde, la amarilla, la naranja, la rosa, la azul, la del foro sol norte y la del foro sol sur En este momento estamos ubicados en la zona azul Que puede ser distinguida fácilmente por esa carpa gigantesca que tenemos en la parte de atrás Súper necesaria porque en estas horas del mediodía el sol es inclemente y tenemos que descansar un poquito Porque si no nos podemos llevar un solazo que no tienes idea De tanto hablar y con este solazo te podrás imaginar que ya me ha dado muchísima sed Y vamos a descubrir cuánto cuesta una bebida porque la necesito inmediatamente Por ejemplo, venden el agua en 50 pesos Una cerveza está en 160 El Powerade en 80 Inclusive venden hasta en Topo Chico 140 pesos ¿Está barato o está caro? Quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo Parece que es un tema un poco complicado porque no puedes pagar directamente con la tarjeta de crédito Sino que tienes que recargar en estos puntos de City Banamex Que nos está patrocinando este video Que perfectamente nos encantaría que fuese nuestro sponsor Pero, pues sí, vamos a hacerlo Vamos a comprar la tarjetica para que tengamos acá dinerito Y que cada vez que queramos comprar algo tengamos que pagar directamente Aunque me parece un proceso, no sé, no sé Es un poco burocrático, pero no nos queda de otro Bueno, pues nada, aquí ya tenemos 260 pesos mexicanos Me los voy a colgar aquí y ya estamos listos para comprar cualquier cosa que nos provoque Hola, ¿qué tal? ¿Me da una cerveza, por favor? ¿No me puedo llevar una sola? No, lo que pasa es que todo es doble Ah, ¿todo es doble? Ah, pero me la das en una sola... En un solo vaso Ya, gracias ¿Cuánto me queda? 100 100 pesos, ok 160 pesos Este tobo de cerveza, son dos latas Porque aquí, en la Fórmula 1 de la Ciudad de México, todo es doble Bueno, salud pues Está buena Espero que al final de este video no terminemos un poco más allá que de acá Por todas partes del estadio vas a poder encontrar las F1 Store Las tiendas de la Fórmula 1 Que, como otro dato curioso, puedes comprar cualquier tipo de mercancía de todas las escuderías No es que es Red Bull, no es que es Ferrari, no es que es McLaren, no Todo a la misma vez Vamos a averiguar porque quiero saber cuánto cuesta comprarme algo de recuerdito acá Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Mira, quisiera comprarme algo de recuerdito Mira, van desde $2,000 pesos las gorras de Ferrari, hay otras de $1,500 Oye, ¿cuál será más cara que una que la otra? Creo que cuestan todas lo mismo Ahí están las de Red Bull que cuestan también $2,000 pesos Las de Alfa Tauri ¿Cuál es la favorita? ¿Cuál es la escudería favorita que la gente se lleva aquí? Pues aquí en México la favorita es de Red Bull Ah, claro, por Checo Por Checo, sí Pues deberían, ¿verdad? Mira, y aquí dime un secreto ¿Cuál es la que menos se vende? La escudería que menos se vende La que menos se vende, yo creo que... Ajá, la de Ferrari ¡La de Ferrari! No, de Hans Claro, sí, esa es la que más... Ferrari sí se llevan Ah, obvio, qué susto Del otro lado de la tienda Vemos las de Mercedes Que más o menos estamos en el mismo precio $2,500 pesos, $3,000 pesos Y aquí están las de McLaren Oye, me encanta que todo cuesta similar O sea, que no hay ningún tipo de preferencia De cuál escudería es más cara que otra Sino que los precios están estándar Vamos a decirlo así ¿Qué pasó, amigo? ¿Puedo tomar una foto? Claro, por supuesto ¿Cómo es su nombre? Ricardo Hola ¡Hola! Claro, vamos Dale, vamos Mira, vamos a aprovechar la oportunidad Ya que están diciendo que nos sigan Desde México, Perú, todo, Latinoamérica Que si por casualidad no te has suscrito a este canal Hazlo ahora mismo, ¿verdad? Exactamente Ahora mismo Es el mejor Háganlo ahora mismo En el botoncito rock que está viendo ahí la parte de abajo Y aprovechen y darle like a este video Vamos pues Bien, vamos, vamos Oye, hemos caminado algunos minutos Y estamos entrando a la zona Heineken Se ve súper divertido Hay mucha gente y música Espero que no tengamos problemas de derecha de autor Pero nada Mira la cola Quiero que veas nada más la cola Para que ustedes puedan tomarse una cerveza La cantidad de gente acá es impresionante Y todo esto para que al final Te tomes una cervecita Que al menos me encanta Porque acá tienen esta que es como de Oh wow, un show y todo Ponen el vaso frío por lo que veo Y después sirven la cerveza En un vaso de aluminio Me encanta Está espectacular Pero bueno Pero tienes que hacer toda esta cola Así que mira Está impresionante Me gusta muchísimo En la parte de ahí Hay como una tarima Lógicamente esta marca de cerveza Heineken Una es Es una de las principales patrocinantes de acá Hola ¿Qué pasó? Seguidor Mucho gusto Gracias Felicidades Encantado Amigos, ¿de dónde son ustedes? ¿Cómo se trata la vida? ¿Otra vez de este lado? Me trata bien ¿De dónde son ustedes? De aquí de México Me gustan sus sombreros Chihuahua, México Bueno, Chihuahua Chihuahua Menos norte Chilango Claro Mamá, te mandan saludos Trae tu mamá, por favor Ahí está Ahí está He perdido la cuenta De cuántas fotos me han pedido hoy Creo que oficialmente Puedo decir que es el día Que más me han pedido fotos en mi vida Lo cual está súper bien Y me hace que Me den ganas de regresar a México Oye, qué buen ambiente Allá arriba Hay un DJ mezclando Y aparte Mientras sucede La próxima práctica Que va a ser a las 4 de la tarde La gente vacila un ratico Con su chelita Y vamos a seguir explorando Porque esto está divertidísimo La cerveza me ha dado mucha sed Y el calor está increíble Y es momento de comprar un Powerade ¿Cuánto cuesta un Powerade? 80 pesos 80 pesos A ver, lo pago por acá, ¿no? Listo, pago Me quedan 20 pesos Es decir, casi un dólar Casi un dólar Me quedé pobre Quedé pobre acá en el premio De la Ciudad de México Gracias Salud No O sea Hay que destacar ciertamente La cantidad de fila Que hay que hacer Para poder recargar Por ejemplo Esta es la fila Para que puedas recargar Pues este El pase Para que puedas pagar Ciertamente Yo odio las colas Así que tengo que confesártelo Esta podría ser una parte No negativa Pero Hay que tener mucha paciencia Porque la cantidad de gente Acá Es enorme Hay que tener mucha, mucha paciencia Esta frase Yo creo que resume muy bien El ambiente que se vive acá Porque es literalmente Una fiesta En todas partes Hay lugares Para que puedas Comprar cosas de beber Y por ejemplo Encontramos que este es un bar De cocteles Es decir Que si quieres darle un poco Más hardcore Más allá de una cerveza Puedes comprarte un coctelito Vamos a descubrir Cuánto es una tequila Mira Una tequila sencilla Cuesta 180 pesos Y una doble cuesta 300 Pero puedes comprar también Ron Vodka Ginebra Mezcal Y whisky Que es Fíjate tú Lo más caro que puedo ver acá Que el whisky doble De etiqueta dorada De Johnny Walker Cuesta 700 pesos Yo creo que vale la pena Tú pagarías 700 pesos Por tomarte un whisky doble De Johnny Walker Etiqueta dorada Para el que le gusta Yo creo que sí Que el cielo no es azul Llegamos al área exclusiva De Johnny Walker Amigo Para entrar hay que tener Un pase especial ¿Podemos pasar? Listo Vamos a pasar Etiqueta negra Johnny Walker Me encanta Puro whisky escocés Delfino Y mira que padre Como vienen acá Un DJ Que está parquiéndola Con un montón de ambiente Aquí está el DJ Y mientras la gente espera La próxima práctica Con su whiskycito Delicioso Divino Oye que bonito eslogan La meta es proteger el planeta Aparte que encaja perfecto Porque todo el mundo En la Fórmula 1 Está queriendo llegar a la meta Pero hay que cuidar Nuestro medio ambiente Que buen mensaje Nos hemos encontrado Con lo único Aparentemente gratis Que puedes encontrar acá En el Gran Premio De la Ciudad de México Y es el agua No cobran el agua Pero si tienes un vaso Así que la gente Hace su fila Muy pacientemente Y cuando llegas acá Hay una máquina Que te da agua gratis Al menos Esto está incluido Con el boleto Oye Esto es algo bien interesante Porque jamás Y nunca había visto En mi vida Que la palabra machete Pudiera estar relacionada Con algo de comida Amigo ¿Tú no puedes explicar Qué es un machete Para usted? Una tessantilla De que tengo A centímetros La verdad Riquísimo Si te recomiendo Cuando guste Mira si tú quieres Un machete Como es ti Le cuesta 250 pesos Claro Amigo Y menos mal Que no eres venezolano Porque esto me da Perfectamente A un albur Porque fíjate tú Lo que dice El eslogan Machete 70 centímetros De sabor ¿Esto está escrito Así a propósito? Sí ¿Por el albur? No, no, no Si me lo dijiste Por supuesto que sí Claro Te van a dar 60 centímetros De sabor Perfecto Es una canción De leche Mucho amor Tú entendiste Lo mismo que yo ¿Verdad? Cuestro que sí Pero aquí Finge de mesa Amigo Muchas gracias De nada Que estés muy bien He estado caminando Aproximadamente Como 45 minutos Y me he encontrado Con la primera cosa Que tengo que decir Que no me gusta De cómo está organizado El premio de la Fórmula 1 Acá en México Y es que me acabo De dar cuenta Que las zonas Del estadio Están divididas Y no te puedes comunicar Una a otra Por ejemplo Entramos por la zona azul Y te quiero mostrar Entramos por aquí Y he caminado Todo esto Y quería caminar De la zona naranja A la zona verde Para ir Al primer palco Y más importante Donde está el paddock Y pues me acabo De encontrar Con una pared Que vive en la zona azul De la zona naranja Y no podemos recorrer El estadio completo Está como segmentado A diferencia Del premio De la ciudad de Miami Que tú puedes Con entrada general Recorrer todo el estadio Sin entrar a las gradas Pero poder recorrer Todas las zonas Acá está completamente segmentado Si tienes un boleto Para la zona azul No puedes llegar A la zona amarilla No puedes llegar A la zona naranja No puedes ir a la verde Ni tampoco Mucho menos A esta que está acá Así que La segmentación Nunca me ha gustado Tomando en cuenta Que las áreas comunes Deberían ser para todo el mundo ¿No te parece? Nos tendremos que conformar Con quedarnos en la zona azul Pero al menos Vamos a regresar A un área súper exclusiva Que ya te voy a presentar Creo que no cabe la menor duda Que Red Bull Racing Es la escudería favorita Acá en la Ciudad de México Porque evidentemente Es donde está Sergio Pérez Como le dicen acá El checo Y hablando de eso Vamos a descubrir Cuánto cuesta Cualquiera de la mercancía Que venden acá De esta escudería Por ejemplo Wow Esta chaqueta ¿Cómo le dicen acá Esto? Chamarra, chaqueta Una soft shirt ¿Cuesta cuánto? Siete mil Siete mil pesos Aquí está Siete mil pesos Esta camiseta Cuesta tres mil quinientos ¿Qué es lo que más se llevan acá? ¿Cuánto? Las gorras La gorra de este año Oye La gorra de este año Súper bonita Porque es ambientada O digamos que con el diseño mexicano ¿Cuánto cuesta la gorra de checo? Tres mil Tres mil pesos Y es como para la chica ¿Verdad? Sí Rosada Sí, sí, sí Un poco más colorida O sea la están llevando también mucho Tres mil Tres mil Interesante Wow Siete Hemos encontrado El primer launch VIP Que está acá en el autódromo Que es el launch de Red Bull Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta, amigo Para entrar al launch de Red Bull Hay que pagar algo adicional, ¿verdad? No, es un evento privado ¿Y para tener acceso al evento privado ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente De invitarte Que lleve Oh my God A ver La gente que está saliendo ¿Cómo hace la gente Para tener una invitación exclusiva de Red Bull? Puede ser trabajador O conocido de un trabajador de Red Bull ¿Y un fanático común y corriente no puede entrar? No, casi no Es muy difícil Pues muchas gracias Igualmente Pero ahí está Ahí está la entrada del launch de Red Bull Al que te tienes que hacer amigo de alguien Para que puedas entrar Mira, qué increíble Logramos tener acceso exclusivo Al launch de Red Bull Que te recibe Obviamente La réplica del carro de Checo Pérez Estamos en México Claramente Me encanta Vamos a ver Vamos a explorarlo Nunca había estado dentro de un launch privado Me acabo de dar cuenta Que tenía el micrófono apagado Pero lo que te comentaba Es que el launch de Red Bull Es que hay gente con dientes Ante VIP Y bueno Te regalan la bebida Obviamente Sin pagar un solo sexta Así que vamos a recargarnos Con un poquito de alas Para seguir recorriendo Todo el autódromo Y seguir descubriendo Qué cosas interesantes Nos encontramos por aquí Salud ¿Sabes cuál es la impresión que tengo? Que esto Más allá De ver la carrera De la Fórmula 1 Es como una gran feria O un parque de diversiones Porque están todas Absolutamente Todas las marcas Que tú te puedas imaginar Por ejemplo Allá En la parte de atrás Está Nescafé Y entonces tú Pues te registras Te tomas la foto Y pues Tienes una experiencia Para que te ganes algún premio Y obviamente Obviamente A las 4 de la tarde Fíjate tú que son las 3 y media A las 4 de la tarde Es la otra práctica Vamos a verla Y quiero que me acompañes Pero mientras tanto No pasa mucho Más que la gente Este De las experiencias Que son demasiadas Mira por ejemplo Frutas Aquí tenemos patilla Sandía A 75 pesos Me encanta Ahora Al lugar que te voy a llevar Es una área Super VIP Que me han invitado Y es donde espero Que nos consigamos A varios amigos Y precisamente Gracias a ellos Es que estoy acá Esta mañana Y es que gracias a ellos Estoy Amigo Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De aquí de la Ciudad de México Qué bonito Qué bonito De ser Venir dos padres Con sus dos hijos Debe ser bien bonito Me encanta Qué bonito Encontrarme Amigos de esta comunidad Que hemos construido Hace tanto tiempo Y ¿Sabes? Viajar a otro país Que te saluden Se siente bonito Se siente padre Como dicen acá en México Se siente chido Desde Miami Para el mundo Así es Ok Hemos entrado A una parte exclusiva De la zona azul Y digo yo Que es exclusiva Porque tienes que tener Uno de estas banditas Especiales Que me han dado a mí Y está súper bonita Mira Tenemos acá Una noria ¿Cómo le llamas esto En tu país? Una noria ¿Verdad? Es como yo lo conozco Y huele delicioso O sea Mira la cantidad De puesticos Que tenemos aquí atrás Hamburguesas Choripán Delicioso Uff Se me alborota el hambre Menos mal Vamos a entrar En este momento A la zona exclusiva Donde tengo Acceso Ilimitado A comidas Y bebidas Ya te la voy a mostrar Mira Allá está La zona azul De la noria Que te comenté Y si damos la vuelta 180 grados Y caminamos Por este Espacio Que está vacío Que parece Solitario Pues no Se encuentra Un lounge Privado Un poco secreto Para creadores De contenido Y te quiero dar La bienvenida Al sports Lounge El sports Lounge De Influr Wow Ya como te puedes imaginar Me registré Justamente al llegar Para poderte grabar El video Me dieron esta Bandita especial Ya te voy a mostrar Todo lo bonito Que hay acá Dentro de este Lounge privado Mira Tenemos un DJ Que prende la fiesta Un área de carreras Para que te sientas Checo Pérez O Verstappen En la vida real Mira esto Un estudio De belleza Para que las chicas Se pongan Y se sequen El cabello Tenemos Una estación De tatuajes Oh Dios mío Que me voy a tatuar Siento que voy a salir Con una mancha De acá de México Que nos la hará Nuestra tatuadora oficial Y les quiero presentar Y les quiero presentar A la señorita Fefi Oliveira Gracias de verdad Gracias por venir Estoy muy emocionada De que tú estés aquí De que estés cubriendo Este sueño Porque para mí Claramente Un sueño Esta suite Cinco meses Trabajándola Así es Te quiero presentar Por si casualidad No la conoces A esta preciosura Fefi Oliveira Mi amor Una vueltica Qué linda Mira Tengo que decir Gracias a Fefi Y hay un flor Estoy esta tarde Aquí con ustedes Gracias Te amo Gracias a ti mi amor Anden a seguirla De una vez Porque lo que publica En sus redes Súper divertido Y con mucha familia Mira Hay un área De café Y bebidas alcohólicas Ilimitadas Oh my god Yo creo que Necesito terminar el video Para poder disfrutar Como tiene que ser Estalón Porque yo Tomado Tú sabes que No me gusta estar Qué rico Tenemos comida Ilimitada Tenemos pizzas Tacos Hamburguesitas Que el DJ Que está poniendo música Con los pasos Probebidos Pero no hemos llegado Todavía a la parte Más importante Bueno Lo más importante Del launch De Influr Así como todos Los launch privados Es que lógicamente Tiene sus gradas Para que puedas ver La carrera La práctica Puedas ver La pista Y en breves minutos Estará comenzando La práctica Así que vamos a ver Dónde está Nuestro corredor favorito Y quiero que me comentes Aquí en la parte de abajo Cuál es el tuyo Así que esto está a punto De comenzar Quiero que me acompañes Bienvenido a un nuevo video Espero pueda escuchar Espero que te pueda escuchar Sarsita Vamos a ver Tiene la cámara Es como un spot de lujo Tenemos frente a nosotros La pista Con una curva Espectacular Mira Ahí está Checo ¡Qué increíble! Tenemos la mejor visual del autódromo de los hermanos Rodríguez acá en la Ciudad de México. Y estas venas están comenzando porque te quiero recortar hoy en día de las prácticas. Mañana aquí en la competición. ¿Quién será el que quedará en primer lugar y el domingo? Seguramente cuando os hará viendo este video. Será el gran presidente de la Ciudad de México. ¿Quién será el ganador? Vamos a disfrutar esta energía única que solamente nos brindan los motores de la Fórmula 1. Nos preparamos para la gran carrera. Lo siento mucho por mis amigos mexicanos porque Checo quedó de quinto en la práctica. Sin embargo, quiero contarte que esto no vale de nada porque realmente las cosas se van a comenzar a decidir mañana en la pole position cuando definitivamente ahí sí es verdad que se decidirá el orden de salida del gran premio de la Ciudad de México que se celebrará el próximo domingo. Evidentemente, tú estás viendo este video mucho después que la carrera terminó. Así que ya sabes cuáles son incluso los resultados. Vale la pena muchísimo. Me ha encantado. Está divertidísimo porque, como ya te lo dije, es una fiesta, es una feria. Ahora, yo te pregunto, ¿te gustaría pagar todo el dinero que hace falta para poder disfrutar como debe ser la Fórmula 1 acá en la Ciudad de México? Quiero tu comentario acá en la parte de abajo. Y desde aquí, desde la suite de Influr, justamente frente a la pista de la Fórmula 1, yo te digo que soy Oscar Alejandro y que será hasta el próximo video.